Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Melissa R. Gente, a la gente de Xbox le encanta decirles que son unos pileros. Pileros porque buscan siempre comprar pilas para sus controles de Xbox. Pero esto es realmente real. Veámoslo en esta encuesta que yo hice en el grupo de Xbox Costa Rica en Facebook. Así que vemos los resultados acá. Analizamos un poquito y de todas formas también veamos este hermoso control que tengo nuevo. Y también una base nueva de carga que también tengo nueva. Y nos analizamos en este video. Así que sin más, comencemos con este video. Ok, este es un poquito de contexto. Los controles de Xbox se pueden usar con baterías comunes y corrientes. De hecho, estas vienen justamente en la caja donde viene este hermoso control de Xbox edición Starfield. Y este control está demasiado, demasiado bonito. Ojo, la caja del control es demasiado, demasiado guapa. Ahí les dejo el link en la descripción del video por si gustan comprarlo. La gente por lo general dice que de Xbox pasan comprando pilas a cada rato porque el control en sí no trae una batería recargable. Y fuera del control de Xbox, que es este que está acá, este control sí tiene batería recargable. Como ustedes pueden ver, pues uno tiene una tapita para meter las baterías. Pero fuera de este control y el Lite 1, pues sí, efectivamente, todos los controles de Xbox, pues uno puede ponerle baterías o pilas para poder jugar. Pero también hay otras opciones. Esta es la parte en que yo no sé si todo el mundo sabe. Pero, por ejemplo, aquí tengo este control de Xbox, ¿verdad? Si yo le quito la tapita, ya le puse yo una batería que es bastante, bastante buena. Y es de estas que son recargables. O sea, estas las conseguí con un kit de carga, que es este que está acá, como ustedes pueden ver. Y entonces yo lo que hago es que lo pongo a descansar. Ahí tiene el pin, ¿verdad? Para cargar junto con esta base de acá. Yo pongo a descansar ahí y ahí ya sería cargando. Esto es bastante buena porque es una base USB-C. La batería tiene bastante potencia. Eso se traduce en 2000 miliamperios y es bastante, bastante buena. Esto es mi última adquisición. Me encanta y la verdad es que luce muy bonito los controles acostados así, ¿verdad? Así que daría los controles. Así que muy chiva. Esta es una base de carga Oivo. Y también voy a poner el link ahí abajo en la descripción para que ustedes vayan a ir a comprar. Y parece que mucha gente no sabe justamente eso, ¿no? Que existen baterías recargables que funcionan para usted usar en su Xbox. No tiene por qué usted siempre estar comprando pilas. Y también pilas recargables. Sino que también existen ya kits de baterías que usted puede utilizar como si fuera un control de, qué sé yo, de Nintendo Switch o de PlayStation completamente común y corriente. En fin, vamos a la encuesta. Que ustedes pueden ver acá. Yo pregunté, para los controles de Xbox, le tengo un kit de baterías recargables que dice que enseñé ahora. Tengo pilas recargables que es 28%. Paso comprando pilas 12%. Lo uso con cable que también es una opción. Efectivamente, eso es muy interesante porque no todo el mundo lo sabe. Pero si con el control de Xbox, el más es USB-C. Yo, efectivamente, incluso sin pilas, si yo conecto el cable al Xbox o a la PC, igual puedo jugar con el control como si nada. Realmente, este control, este control que ustedes ven acá es muy funcional porque realmente tiene muchas formas de utilizarse. Hay opciones, no solamente está la opción de las pilas, está la opción del cable, está la opción de comprar pilas de baterías recargables. Y la última opción de la encuesta era que usa un control con batería interna, como les enseñé yo específicamente ahora, que sería el control Light, ¿no? El control Light, que también voy a poner aquí en la descripción, si ustedes quieren ver el control en Amazon. Este control de acá, pues efectivamente, no tiene, pues, batería extraíble, ¿verdad? No tiene forma de sacársela, pero no fácilmente. Y tiene el toque de este, por ejemplo, el Light, que se quitan los joysticks, que se pueden ajustar y todo eso. Pero, en fin, está hablando de las baterías, no de las capacidades hermosas del Light. Y con esta encuesta también me gustaría hacer como un poquito educacional, porque mucha gente hasta esta, aunque tiene una Xbox, solo piensa que existe nada más la forma de comprar pilas, que no existe otra forma que no sea esa para jugar con su control. Pero no, efectivamente, sí hay otras formas. Están, por ejemplo, comprar pilas recargables, que son las legítimas pilas que traen su base para que usted le recargue las pilas, o kits de batería recargables, que es el cuyo enseñadora, justamente, que es la base con la batería, que usted cuando ocupa cargar el control, pero ya tiene una base bien bonita para que usted pueda poner el control a descansar. ¿Verdad? Y que no solamente es como esta gente del 12% que pasa comprando pilas o que lo usa con cable. Entonces, eso era como también, para mí, es una forma de educar a la gente que es apenas reciente en Xbox. Hay mucha gente que se cambió a Xbox con esta nueva generación. Y realmente, obviamente, por el Game Pass y por el precio del Xbox Series S, pues hay mucha gente que lo tiene, pero no está tan empapada de la información de cómo usar sus controles. Bueno, gente, lo voy a dejar hasta acá con este video. Espero que les haya gustado. Aquí les dejo de nuevo el control hermoso del Xbox de Starfield. La verdad es que está muy guapo. No les conté mucho el control, pero vean, tiene aquí esta parte de goma para mejor agarre. Tienen estos bombers de acá, son transparentes y realmente diseño. Díganme si no está guapo. Ustedes me dirán si les gusta o no en los comentarios abajo. Y sin más, gente, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la vista. Bye.